Capítulo 14 Aunque Charles y Mary habían prolongado su estancia en Lim, después de la llegada de sus padres, mucho más de lo que éstos hubieran deseado, fueron los primeros en volver a su casa, y en cuanto se hubieron instalado en Upper Cross, se dirigieron en coche hacia Kellynch. Cuando se separaron de Luisa, ésta ya podía sentarse. Aún sentía un poco débil la cabeza y estaba excesivamente nerviosa, y si bien podía afirmarse que estaba reponiéndose satisfactoriamente, era imposible predecir cuándo se hallaría en disposición de resistir el traslado, hasta el punto de que sus padres, obligados a regresar a tiempo de recibir a los niños que venían a pasar las vacaciones de Navidad, desconfiaban de poder llevarla con ellos. Charles y Mary se habían alojado con Mr. y Mrs. Masworth. Ésta sacaba a los hijos de los Harville siempre que podía. Habían llevado de Upper Cross cuantas provisiones eran necesarias para evitar molestias al matrimonio, pero los Harville se empeñaban en que se quedaran a comer en su casa todos los días. En suma, que aquello parecía una verdadera lucha por ver quién era más apnegado y hospitalario. Mary había tenido sus momentos de mal humor, pero en definitiva, y a juzgar por el tiempo que llevaba allí, debía de haber disfrutado más que sufrido. Charles Hyder seguía frecuentando Lynn más de la cuenta. Mary se extendió en detalles acerca de las comidas en casa de Harville, donde una sola criada se encargaba de todo el servicio. Refirió las cariñosas explicaciones que le había dado Mrs. Harville por haber otorgado la preferencia a Mrs. Masworth, hasta enterarse de quién era ella hija. Tal vez había sido la confianza, favorecida por las visitas continuas y los libros que eran tomados prestados, que al fin la balanza se inclinó del lado de Lynn. Les habló también de la visita que habían hecho a Charmoth, donde se habían bañado, así como de la iglesia de Lynn, frecuentada por gente más distinguida que la de Upper Cross, y todo ello, unido a la sensación que tenía de ser verdaderamente útil, le había procurado una agradable estancia. Anne preguntó por el capitán Benwick. El rostro de Mary se ensombreció al punto. Charles se echó a reír. Oh, el capitán Benwick parece estar perfectamente, pero es un hombre muy particular. Jamás sé en qué piensa. Lo invitamos a pasar un par de días en nuestra casa, y Charles le propuso salir de cacería. Él se mostró encantado, y yo creía ya que todo estaba convenido, cuando, fíjate, el martes por la noche apareció con una excusa de lo más torpe que se puede imaginar. Que él nunca ha cazado, que no habíamos interpretado bien sus palabras, que lo que había prometido no era esto, sino lo otro. En fin, para mí, que no tenía ganas de venir. Imagino que teme encontrar esto demasiado triste. Y yo que siempre había creído que a Upper Cross le iría muy bien a un hombre tan taciturno como el capitán Benwick. Charles soltó una carcajada y dijo. Pero ahora ya sabes que no es así, y tú eres la causa, señaló a Anne. Él suponía que al venir con nosotros te encontraría a ti, porque pensaba que todos vivíamos en Upper Cross, pero al enterarse de que Mrs. Russell vive a tres millas de aquí, se desanimó y no tuvo valor para aceptar la invitación. Esa es la verdad, y Mary lo sabe muy bien. Aquello a Mary no le hizo ninguna gracia. Ahora bien, si el motivo de esa contrariedad era el no considerar al capitán Benwick digno, tanto por cuna como por situación, de enamorar a una Elliot o de resistirse a suponer que Anne constituyese en Upper Cross un atractivo más preeminente que ella, es cosa que queda por averiguar. Pero lo que Anne iba oyendo no alteraba su buena disposición. Descubrió en ello una circunstancia que halagaba su amor propio, y prosiguió con el interrogatorio. —¡Oh, si supieras cómo habla de ti! —exclamó Charles. Pero Mary intervino de inmediato. —Te advierto que en todo el tiempo Charles no lo ha oído hablar de ti ni dos veces. Te aseguro, Anne, que no se ha mostrado interesado por ti. —Bueno, consistió Charles. No sé qué pensará en general, pero que siente por ti una admiración sin límites está clarísimo. Por lo visto, se ha llenado la cabeza con unos cuantos libros que ha leído por indicación tuya y tiene ganas de conversar contigo acerca de ellos. Ha encontrado no sé qué cosa que le ha dado que pensar. No recuerdo de qué se trata, debe de ser algo muy hermoso. A Henrietta se lo comentó y oí que hablaban de Miss Elliot en términos elogiosos. —Tú di lo que quieras, Mary, pero ha sido así. Yo mismo fui testigo y tú te hallabas en aquel momento en la otra habitación. Elegancia, dulzura, belleza... ¡Oh, no acababa de ponderar los encantos de Miss Elliot! —Pues yo lo que afirmo —replicó Mary con vehemencia— es que, si es cierto, dice muy poco en su favor habiendo muerto Miss Harville en junio pasado. —No es digno de un corazón enamorado, ¿verdad? —se volvió hacia Miss Russell y añadió—. —Estoy segura de que usted pensará como yo. —Hasta que conozca al Capitán Benwick no podré formarme un juicio sobre él —respondió sonriendo—. —Pues es probable que lo vea usted muy pronto —dijo Charles—, ya que aunque su estado de ánimo no le ha permitido venir con nosotros, ni le consentiría el volver a visitarnos, como sería de esperar, algún día vendrá espontáneamente a Kellynch, no lo dude usted. Yo ya le indiqué la distancia y el camino que debe tomar. Le recomendé que no dejase de visitar nuestra iglesia, pues es digna de verse. Y como se trata de un hombre aficionado a esas cosas, imagino que le servirá de pretexto. Al hablarle de ello me escuchaba absorto, y por lo que noté, preveo que ha de tardar poco en visitarnos. Se lo advierto, señora. —Para mí siempre son gratas las amistades de Anne —respondió amablemente Mrs. Russell. —¡Oh! En cuanto a que sea amigo de Anne, creo que más bien lo es mío. En estas dos semanas no ha pasado un solo día sin que nos viésemos. —Bien, pues como amigo de ambas tendré sumo placer en ver al Capitán Benwick. —No creo que encuentre en él nada agradable, señora. Es el muchacho más taciturno que pueda existir. En ocasiones hemos paseado juntos de un extremo a otro de la playa, sin que haya pronunciado una palabra. No es un hombre educado. Estoy convencido de que no simpatizará con él. —En eso no estoy de acuerdo contigo, Mary —terció Anne. —Creo que a Mrs. Russell le satisfará más comprobar que es una persona inteligente que la apariencia inmediata de una corrección intachable. —Lo mismo creo yo, Anne —intervino Charles. —Estoy seguro de que a Mrs. Russell le gustará, porque son muy parecidos en más de un aspecto. Le da usted un libro y se pasa el día leyéndolo. —Ya, ya —exclamó Mary con tono de burla—. Se concentra tanto en la lectura que no se entera de que se le está hablando, ni de que se le caen a una las tijeras, ni de nada de lo que ocurre alrededor de él. ¿Crees acaso que puede parecerle bien esto? Mrs. Russell no pudo contener la risa. —Jamás imaginé —dijo— que mi opinión acerca de una persona cualquiera diese pábulo a tantas conjeturas, con lo firme y segura que siempre he creído ser en mis juicios. —Confieso que tengo curiosidad por conocer a un hombre que suscita opiniones tan contradictorias. Me encantaría que nos visitara, porque de ese modo estaría en condiciones de dar mi parecer sobre él. Pero no estoy dispuesta a juzgarle de antemano, Mary. Pues apuesto cualquier cosa que lo encuentra desagradable. Mrs. Russell cambió de tema de conversación. Mary empezó a hablar animadamente del encuentro con Mr. Elliot, o mejor dicho, de lo extraordinario que había sido que se les escapara sin hablarle. —Es un hombre a quien no tengo el menor deseo de ver —dijo Mrs. Russell—. Su rebeldía para con el cabeza de familia ha hecho que ya no le tengan tan buen concepto. Esta resuelta afirmación contuvo los ímpetus de Mary, que por un instante pareció azorada. Aunque Anne no había osado hacer una sola pregunta acerca del capitán Wentworth, no por ello dejaron de referirse a él. Últimamente se lo veía algo más animado, como era de esperar. A medida que Luisa mejoraba, él hacía lo propio, y parecía ya una persona distinta de lo que había sido la primera semana. No había visto a Luisa, pues temía hasta tal punto cualquier trastorno que el hacerlo pudiera cohesenarle, que lejos de procurar visitarla, estaba planeando un viaje de ocho o diez días con objeto de dar tiempo a que la enferma mejorase. Habló de bajar a Plymouth y permanecer allí una semana. Trató de convencer al capitán Benwick de que lo acompañara, pero como Charles aún estaba allí, Benwick se mostró más inclinado a coger su caballo e ir a Kellynch. Huelga decir que a partir de aquel momento, Anne y Mrs. Russell no dejaron de pensar ni por un momento en el capitán Benwick. La primera no podía oír la campanilla de la puerta sin presumir que debía de tratarse de él, y Anne, al volver de sus solitarios paseos por los bosques y prados de su padre o regresar de sus visitas de caridad, imaginaba cada paso que iba a verlo u oírlo. Pero el capitán Benwick no venía. Sin duda no estaba tan decidido a ello como Charles había supuesto, o lo retenía a su estado de profunda melancolía, de modo que al cabo de un mes de espera, Mrs. Russell decidió declarar lo indigno de la expectación que se le concedía. Mister y Mrs. Musgrove volvieron para recibir a sus hijos, que regresaban del colegio, trayendo con ellos a los chicos de Harville, tanto para aumentar la bulla de Uppercross como para callar la de Lynn. Fuera de Henrietta, que se había quedado con Luisa, el resto de la familia ya estaba nuevamente en el hogar. En la visita de rigor que hicieron Mrs. Russell y Anne, ésta tuvo ocasión de observar que en la casa grande latía otra vez la vida, y aunque no estaban allí ni Henrietta, ni Luisa, ni Charles Highter, ni el capitán Wentworth, la casa ofrecía un notable y grato contraste con el estado de quietud y silencio que había enreinado en ella los últimos días de su anterior estancia. Mrs. Musgrove se encontraba rodeada por los pequeños Harville, a quienes protegía de la tiranía de los de Uppercross, que llegaron a acompañarlos en sus juegos. De un lado se veía una mesa en torno a la cual las niñas charlaban y se entretenían recortando papeles de seda, y en el otro extremo promovían los chicos tremenda algarabía entre las bandejas de empanadas de cerdo, y aún pugnaba por hacerse oír en aquel escándalo el chisporroteo estridente de Navidad. Charles y Mary llegaron durante la visita. Mr. Musgrove se creyó en la obligación de dar sus respetos a Mrs. Russell, y permaneció a su lado unos diez minutos, hablándole con voz que, a pesar de sus esfuerzos, quedaba ahogada casi siempre por el clamor de los niños que trepaban por sus rodillas. Era un hermoso cuadro de familia. Anne consideró, sin embargo, que aquel ambiente de algarabía doméstica era poco indicado para los nervios, exaltados por la enfermedad de Luisa. Pero Mrs. Musgrove, que le había testimoniado una y otra vez su cordial gratitud por las atenciones que con ellos había tenido, puso término a una breve narración de los últimos acontecimientos, diciendo, al tiempo que miraba alrededor con expresión de ternura, que después de lo pasado nada le haría tanto bien como un poco de moderada alegría en su casa. El restablecimiento de Luisa era tan rápido que Mrs. Musgrove llegó a concebir la esperanza de llevarla a la casa grande antes de que sus hermanos regresasen al colegio. Los Harville habían prometido acompañarla y quedarse unos días en Uppercross. El capitán Wentworth había marchado a Shossfire para ver a su hermano. He de tener buen cuidado, decía Mrs. Musgrove cuando volvían en el coche, de no pisar más Uppercross por Navidad. En cuestión de ruidos, como en tantas otras cosas, cada cual tiene sus gustos y resultan inofensivos o insufribles según la personalidad y el carácter de cada uno más que por su intensidad. Por eso, cuando pocos días después Mrs. Musgrove entraba en Bath en una tarde lluviosa y pasaba en su coche por delante de la larga serie de calles que separan el puente viejo de Camp d'Emplais, confundida en la avalancha de los otros carruajes, entre el fragor de los pesados carromatos, ensordecida por el griterío de los vendedores de periódicos, de pasteles y de leche y por el incesante chapotear de los zuecos, no se le ocurrió proferir la más leve queja. No, aquellos ruidos formaban parte de los placeres invernales y alegraban su espíritu. Y ahora experimentaba, aunque sin decirlo, aquella sensación a que había aludido Mrs. Musgrove y reconocía que después de una larga estancia en el campo no había nada más agradable que un poco de apacible bulla. Pero Anne estaba muy lejos de compartir esas gratas impresiones. Aunque no lo confesara, Bath le repugnaba. La visión de aquellos oscuros edificios bajo la lluvia hizo que no desease mirarlos otra vez. Le parecía que cruzaban las calles con una rapidez que no guardaba relación con el disgusto que la embargaba. ¿Por qué? ¿Quién se alegraría de verla llegar? No podía evitar recordar con dulce nostalgia los ecos de Upper Cross y el apacible retiro de Kellynch. La última carta de Elizabeth contenía muchas noticias interesantes. Mr. Elliot se encontraba en Bath. Había visitado varias veces la casa de Camden Place, y si Elizabeth y su padre no se engañaban, era tanto el afán con que había procurado reanudar el trato y tan ostensible el aprecio que hacía del parentesco como notorio había sido el desdén que antes había mostrado. De ser esto cierto, era maravilloso, y Mrs. Russell se sentía tan gratamente intrigada y presa de la duda que ya se disponía a retractarse de haber declarado a Mary que no deseaba volver a ver a Mr. Elliot, porque en realidad deseaba con vehemencia conocerlo y pensaba que si aquel hombre pretendía la reconciliación, cual sumiso vástago de la rama colateral, bien merecía que se le perdonara el haberse desgajado del tronco. Anne no exageraba tanto su entusiasmo por aquellas novedades, aunque también le agradaba ver de nuevo a Mr. Elliot, cosa que no podía decir de otras personas que se hallaban en Bath. En esto descendió Anne en Camden Place, mientras Mrs. Russell se dirigía hacia River Street.